Hace algunas horas detuvieron a la urbana la demente 12-12 en el aeropuerto. Dicen se dirigía a Colombia. Esta joven fue la que estuvo involucrada en el caso del artista Rochi RD. Estuvo detenida cumpliendo prisión preventiva el 13 de abril, me parece que fue. Fue descargada, igual que Rochi, del caso y ahora se dirigía a Colombia. Entonces las autoridades se percataron de algo que todavía desconocemos y la apresaron antes de que saliera. La demente, hay algunas personas que están especulando que probablemente se trataba de la vuelta a México. Ya que no se le conocía un itinerario donde vaya a cumplir algunas actividades, una ni siquiera se mantiene vigente artísticamente en el país, mucho menos en otro territorio. Pero uno no sabe cuáles eran las intenciones, porque si todo estaba en orden para ir a Colombia a realizar algunos bailes o algo relacionado a su música, se descarta que tenga que ver con el caso de Rochi, que no pueda salir del país, porque si el mismo Rochi, que era el protagonista de esa historia, está de gira constantemente, va a Europa, va aquí, además fueron descargados. Lo más probable, que en este caso de Estelcy Peña, sea otro problema, que tenga otro problema, que le impida salir del país. No se han dado detalles todavía, ella no se ha pronunciado, no sabemos si ya está suelto, no sabemos si sigue en prisión, lo que sí sabemos es que trató de salir del país, trató de salir del país la noche del viernes, en el aeropuerto, se percataron y le impidieron la salida. No sabemos si en su caso tan reciente, que fue descargada, pues haya tenido algún tipo de restricción, por ejemplo, salir del país, muchas veces le ponen que durante cierto tiempo no pueden salir del país, pero no creo que si ella sabe que tiene ese impedimento de salida, trate de salir del país. Otra, ahora también Colombia ha fortalecido mucho la entrada a su país debido a la famosa Vuelta a México. Se recuerda que también el urbano Honguito Gua trató de irse a Colombia y también lo lo devolvieron, así que la cosa no está fácil. Más adelante, si tenemos más detalles, pues nos vamos a a compartirlo con ustedes. Llegamos al fin de semana. Feliz sábado, familia.